Gracias. En compañía de Zahid Norales, portavoz del Hospital Escuela, Zahid, ¿cuál es el ingreso de una pequeña de apenas seis meses de edad que ingresó luego de ser atacada a disparos por su padre en el paraíso? ¿Cómo se encuentra ella? En efecto, el Hospital Escuela ya recibió una paciente de tan solo seis meses de edad, proveniente de un municipio del paraíso, aquí al Hospital Escuela. Al momento de su ingreso, la menor de edad fue trasladada a los quirófanos, el cual lastimosamente perdió el ojo izquierdo, pero los médicos de oftalmología hicieron todo lo humanamente posible. Ahorita la paciente está estable, estaba hospitalizado en la emergencia pediátrica, pero ya fue trasladada a una sala de hospitalización aquí del materno infantil. Y también la menor presentaba un roce en su mano izquierda, pero es leve. En este momento, la menor de edad se encuentra con un tío materno hospitalizada y pues lastimosamente perdió su ojo izquierdo. ¿Estable dentro de lo que cabe? Dentro de lo que cabe, la paciente está estable, ya fue trasladada de la emergencia pediátrica a una sala de hospitalización aquí en el materno infantil. Muchísimas gracias, ahí definitivamente que es lamentable, molesto, imagínese una niña de seis meses, afortunadamente está con vida y estable, pero ha quedado marcada por vida y ha perdido su ojo, ya que su padre le disparó un disparo en la cabeza que le salió por el ojo. Esperamos que lo más pronto posible puedan capturar a este hechor. Volvemos a estudios.